en resorte media tenemos los espacios físicos y los equipos audiovisuales para hacer que tu proyecto en podcast que de al más alto nivel audiovisual te garantizamos al precio más competitivo el paquete más diverso con transiciones efectos gráficos e imágenes de apoyo para que tu trabajo quede con un nivel óptimo así que escríbenos o llámanos al 8 29 741 361 y da el paso para entrar al mundo fascinante de la comunicación divergente esta que se ha apoderado de la atención de la gente la que hacemos en youtube y plataformas aledañas homero figueroa da la cara es el director del departamento de comunicación del palacio ignoro si todavía se llama dicón en los tiempos de roberto rodríguez marchena había una división como la que tenemos también hoy día entre homero y daniel garcía archivar pero en el caso de roberto rodríguez marchena este último tenía algo con lo que no cuenta por lo visto homero figueroa y es el control el dominio de la línea editorial entiéndase que durante al menos los primeros cuatro años de gobierno de danilo medina roberto rodríguez marchena tenía el control de eso luego se lo arrebató jose ramón peralta y miren cómo son las cosas de la vida que hoy día es jose ramón peralta el que anda más preocupado y esto lo digo por lo que ya imaginarán ustedes y en efecto a roberto rodríguez marchena hay que decir siendo justos que han tratado de buscarle para también meterlo en el paquete pero hasta ahora no le han encontrado absolutamente nada por lo tanto roberto rodríguez marchena puede estar tranquilo pero eso tiene que ver también y aquí también tenemos que dar el mérito con el hecho de que se trató de un funcionario que estaba enfocado en lo suyo esa es la parte positiva no hay que hay que ser equilibrado en esto roberto rodríguez marchena tenía el control de lo que se iba a decir e incluso oigan a qué nivel trabajaba marchena un caso x que la prensa acorralaba al director de comunicación marchena se inventaba lo que sea para salir de abajo de la patana y cuando se topaba con danilo en el pasillo en el palacio le decía mira danilo dije esto 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 ya tú sabes resuelve y se iba homero figueroa no puede hacer eso y lo confirma algo que acaba de revelar en una entrevista en hoy mismo el programa algo que no debió decir dijo que el presidente sólo lo busca a él para dar las malas noticias y de esto se desprende entonces que quien tiene el control editorial de la comunicación del palacio es el mismísimo luis abinader en sí eso es criticable pero es criticable que se dilucide externamente y más criticable aún que lo diga en específico el director de comunicaciones porque ya entonces no sólo la sociedad sino incluso la oposición la que sea fuerza del pueblo partido de la liberación dominicana el que sea saben entonces que al menos a nivel directo en el palacio no existe tal cosa como un asesor dominicano imagínense entonces que si luis abinader va a aceptar una raya sea de mauricio benguechea o del nuevo asesor que se contrató pero no de homero figueroa pero aún así homero no debió decir eso no debió plantear en hoy mismo que el presidente sólo lo tiene en que lo tiene ahí para dar las malas noticias porque eso indica entonces que luis abinader no sólo es el presidente sino que está pendiente a la comunicación política de su gobierno después de esa confesión después de esta revelación de homero figueroa entonces vamos comprendiendo aún mucho más porque el gobierno tiene serios problemas de comunicación porque mucho o poco lo que haya hecho en dos años si tenemos algo palpable no se ha comunicado de manera de vida y si no se ha comunicado de manera de vida no sólo es por el show interno de daniel garcía archivo y homero figueroa sino por el hecho de que luis abinader está dirigiendo eso y no me diga usted a mí o no me vaya a decir que una persona que tiene que estar dirigiendo los destinos de esta nación y por lo tanto pendiente a múltiples cosas va a estar también pendiente entonces a la comunicación ya entiendo porque se han escapado muchas cosas es el mismo luis abinader cual si fuese un pulpo el que está dirigiendo la comunicación de su gobierno esto lo confirma el mismo homero figueroa cuando dice que el presidente sólo lo busca para comunicar las cosas malas lotedón viene este 11 de septiembre con el sorteo que se dio el 22 pero que no apareció la persona portadora del ticket ganador y por digamos protocolo de pro consumidor este sorteo debe volverse a ejecutar pasada una semana en la cual no apareció el ganador pero es una buena noticia es una buena noticia para la gente que puede volver a participar y tener la posibilidad de llevarse dos millones de pesos los tickets que participan son los que van desde el 5 de septiembre hasta el mismo día del sorteo con el código que se genera en cada ticket así que ya lo sabes el agarra 4 de lotedón tiene para ti dos millones de pesos este este 11 de septiembre del año en curso viaja tools para que confecciones tu momento agradable ya sea irte de vacaciones fuera del país ya sea pasarte unos cuantos días en un hotel internamente o ya sea para armar un festejo cumpleaños fiesta en fin viaja tools puedes llamarlos o escribirles ahora mismo porque ellos son los los expertos en confeccionar momentos agradables y placenteros para ti ser solar energía eléctrica de manera ininterrumpida para que tu vida no se detenga ser solar puedes llamar o escribir al número que ves en pantalla ahora mismo para que te conectes con la energía más afable y amigable de cara al medio ambiente la energía del sol con ser solar se los voy a decir hoy vienen serios problemas en el pld danilo medina tiró la toalla danilo medina no se vislumbra con el pld en el poder en el año 2024 claro a no ser que él sea el candidato presidencial cosa que por no decir imposible difícilmente ocurra pero porque viene otra división porque mientras danilo medina quiere hacer su mundo y seguir siendo el líder de la oposición francisco domínguez brito y a ver martínez no están en eso hasta ahora que sepa yo francisco domínguez brito no ha aceptado la propuesta que se le ha hecho para que sea el candidato vicepresidencial de margarita sedeño yo no voy a decir que él se mantendrá en esa postura yo no meto la mano en el fuego por nadie en el ámbito de la política simplemente esperar para ver qué determinará domínguez brito pero si es real señores es verdad a francisco domínguez brito le han ofrecido ser el candidato vicepresidencial de margarita sedeño pero que danilo medina esté dispuesto a arrastrar a francisco domínguez brito a ser el candidato de margarita una persona que él la veía como una posible sombra para su liderazgo confirma entonces que el precandidato que tiene mayores posibilidades en el pld es abel martínez la razón por la cual danilo medina ha decidido conformar o estar dispuesto a armar esta dupla de francisco domínguez brito como vice de margarita es para aplacar abel martínez qué es eso que le urge a danilo que introduce a francisco domínguez brito bueno si son tres y él está uniendo a dos es evidente que él le teme al que se queda afuera y el que se queda afuera en este caso es abel martínez así que ojo con esos señores es una predicción que tenemos ya unas cuantas semanas haciendo y que se nos va a dar como aquella que sí que se hizo acá cuando planteamos que margarita iba a hacer causa común con danilo medina en esta ocasión repito reitero viene otra división en el pld y ya les estoy diciendo por dónde va señores en la parte final recordarles que estamos en radio en escape 88.9 mientras tanto radio junto angeli moreno fernando breu y mario herrera un servidor anedo y santos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde también por allí los esperamos